Culturas, pueblos y medio ambiente forman una relación inseparable que ha perdurado a lo largo del tiempo. Esto es el patrimonio biocultural. México, como algunos otros países, da origen a diversas especies de plantas cultivadas, entre las que se destaca el maíz, que es una palabra de origen indio-caribeño que significa lo que sustenta la vida. Este cereal es uno de los más importantes del mundo. Suministra elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales. Es una materia prima básica de la industria de transformación con la que se producen almidón, aceite y proteínas, bebidas alcohólicas, endulzantes alimenticios y, desde hace poco, combustible. En Morelos, la persistencia de las milpas se vislumbra en los paisajes rurales. Las parcelas de maíz entre junio y diciembre se encuentran en las distintas etapas de crecimiento de las plantas. El maíz se cultiva en todos los municipios del estado, con diferencias en el manejo de las parcelas, tipos de semillas y usos. Sergio Soto es un campesino de Morelos. Él es promotor del maíz criollo en la localidad de Tenextepango, municipio de Ayala. El cultivo del maíz como propio, no como milpa, si es para elote dura 90 días, si es para grano o mazorca dura de 120 a 150 días. Aquí en la zona intermedia, calurosa, no fría y no muy calurosa. Si es en zona fría, dura 10 o 15 días más. Si es en zona más caliente, dura menos, 10 o 15 días menos. Se establece la siembra en tierra húmeda, generalmente si hay riego o cuando empieza a ver si es temporal. La cuestión de las semillas, las semillas nativas, no propiamente criollas. Vamos a hablar del término nativo. Criollo es como un punto intermedio entre la hibridación y lo nativo. Acuérdense de los criollos españoles. No eran nativos. El maíz es a menudo de color blanco o amarillo. No obstante, hay diferentes compuestos químicos que caracterizan a cada variedad y que les confiere el color que bien puede ser negro, rojo o jaspeado, que comúnmente conocemos como maíz azul. Tenemos una convivencia muy cercana con el maíz, pues nunca falta en nuestra mesa. Es una planta muy exigente y para su apropiado desarrollo, requiere de un suelo especialmente fértil y un suministro continuo entre riegos, sobre todo en el proceso de floración. Otro factor que puede limitar la producción de maíz es el clima. Para que la planta tenga un apropiado desarrollo, requiere estar expuesta al sol y tener una temperatura entre 25 y 30 grados centígrados. El maíz criollo y sus prácticas de siembra están basadas en el conocimiento tradicional. Es decir, se planean las actividades productivas y ceremoniales para todo un ciclo agrícola. Y con ello pone a su disposición el conjunto de sabores y conocimientos generados durante miles de años que permiten entender el entorno geográfico. No se trata tan solo de un alimento que nos acompaña a lo largo de la vida, sino una creación cultural que hace inseparable al hombre y la planta. El maíz, sin duda, es parte fundamental del patrimonio de los mexicanos, aspecto que adquiere mayor sentido si entendemos al maíz como parte del sistema llamado milpa, que es una expresión conocida de la agrodiversidad. La milpa replica a la naturaleza, pues en ella convive multiplicidad de plantas, animales, hongos que intercambian cualidades y se enriquecen entre sí. Así la concibieron nuestros antepasados indígenas. El maíz depende para su supervivencia de las manos de la gente que lo desgrana, siembra y cosecha, siendo considerado desde hace mucho tiempo creación y base de la alimentación del pueblo mexicano. Gracias por ver el video.